VAMONO 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 Oye esto es oriental A mi me encanta este mapa Está super chulo verdad Bueno fuera cachondeo Vamos a ir por los restos de dragones que hay chinos Subelo Yo subo muchas cosas Bajalo Bajalo No esta bien Como que no Si puede vomitar hierro hazlo Adeniska lo has hecho tio A que bueno Que bueno Pero hay que cubrirlo igual Si ya Mientras tanto no se gasta hierro en eso Bueno cojo mi pikamen Y del pikamen voy a coger los building blocks Que son Adeniska Elegido el color que mas os guste para atacarlos primero El verde tio que esta enfrente Oye verdad El rojo fosforito El rojo que te lo cojo A ver pero no hay rojo fosforito Ah ah tu me has dicho que lija un color Oye vamos a los azules que estan ya haciendo el pasillito Venga Pues yo voy contigo a ver Me ahogo No te hago besara No intentare No intentare Si si Ay dios que me muero tio Bueno tenemos el oro a nivel 2 Perfecto tio Oye con oro podemos subir tambien lo del hierro Asi va mas rapido Para la linisca y tal Yo soy mas fan de cubrir el huevo Oye 10 9 8 7 6 Me da igual tio Vale no vamos a poder romper el huevo eh Porque hay un tio equipado ahi con una espada Eh Bueno pero es tan facil como que yo os llevo espadas tio Eficialmente muy bien Trae espadas vamos a necesitarlas Ese si yo no para de atacar pero no va a hacer nada Teneis pico? O la hacemos la envolvent Yo tiro para un lado y tu para el otro Venga va tu elige el sitio Venga para la derecha yo primero Pero tenes uno debajo Ya voy ya voy ya voy Perfecto tio Rompelo rompelo Ya voy Siiii Voy al centro voy al centro Pero pero tio osea Traes espadas Sara Sara traes espadas para nada Teneis un tio detras Si Me va a matar Sois la hostia Os va a llorar tu madre Tu madre Si no hubiese por ti no hubiamos acabado con ese tio Anda pénate En serio We love you so much Vamos a coger comidita Que estan muy bien Hablar cuando esta jugando y hablar sola es lo mismo Por que? Que no? Te he escuchado perfectamente Si 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 Que ha dicho? Por que? Que ha cogido espadas y yo no he podido recogerlas tio Claro claro Porque vamonos al centro vamonos al centro Venga Jajajaja Pues mira ahi estoy en la base azul esperandote Pues no voy a ir Por que? Asi te lo digo Por que estoy demasiado ocupada Tocandome las narices Venga vale pues mira voy a hacer una cosa Para que me perdone Para que me perdone voy a coger y voy a pillar una espada de diamante pa ti Ooooo Que? Pues muy bien Orange tu madre Tu tienes pico Yo tengo un pico muy cutre Pues nos vamos a poner purples Bueno pero se puede romper no? Con ese Pues ya esta El Gona esta haciendo pasillo hacia el rosa Lu Vete al rosa Al purples Vente paca Vale pero los diamantes que hago con ellos? Traetelos Vale No te van a matar Te voy a dar una espada Solo hay dos purples Osea que podemos Vale 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 Tengo ya 19 diamantes Vente 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 Pero desde nuestro pasillo del tirón del centro pa alla No desde el centro Desde el centro Cuidado 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 Corre 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 Atacadlo si quereis Atacamos por la espalda Venga vamos vamos Pachan 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 Pero si es que te voy a pachan Que buena tio Correc Corre correc Esa acabamos con megames Tomar toma Toma Tomar Toma 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 y encima tienen diamante a nivel 2 alucin pepinillos o un fallo espérate espérate vamos a hacerlo guay tengo para subir a nivel 2 el diamante en la base hay un gris en el centro ¿lo matamos? ¿no somos nosotros grises? no osea un amarillo mata a los grises se ha ido ¿cuánto nos hace falta para subir de nivel a nuestra base? el diamante nos falta 25 diamantes para subir al nivel 3 vale pues tengo 14 ¿y tu cuantos tienes? 6 generator tu madre besitos vale esto ya se ha terminado de cubierto de obsidiana osea que aqui no nos va a matar ni el tato viene un amarillo por mi al centro vale cuidado cuidado me piro porque la verdad me quiero tener bastante mas equipos vamos a pillar vamos a equiparnos hay oro a nivel mas y ya esta voy a subir el generador de diamante de la base a nivel 3 vale vale genial si alguien tiene un diamante porque creo que son 25 yo tengo 12 diamantes vale pues si me das uno te puedes quedar el resto esta es la base tio vale en la base nuestra esta ya a nivel 2 ya 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 pero si ya esta siiii 14 un amarillo se ha caido en el centro el solo eh voy a irme equipando ya tio vale venga vamos 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 osea tu que quieres yo estoy pensando habiais dicho que tenian diamante quienes en la base ellos los los purples que estaban al lado nuestra los purples vale ya con nivel 3 esto podemos poner super polluos tio que te falta tio toma me falta pues nada tio osea si me pillo una os cojo lo que te haga falta y ahora lo pillo yo vale 5 cuanto hace falta para la espada de diamante 12 12 ya esta ya tengo en sobra y el pico de diamante lo lleva? el que dice? el pico de diamante no lo llevo no lo llevo no lo llevo vale pues hay que pillar también es importante si porque van a tener cubierto todo vale pues esto me pido la espada de diamante el equipamiento es importante el equipamiento es importante sobre todo para la batalla final contra los malvados amarillos yupi yupi malvados y los amarillos donde tienen la base ostras en la otra esquina chaval la otra esquina no tienen camino hacia el centro que te falta tio? nada para el pico de diamante si hace falta si no pues tu tienes el pico de diamante si quieres no no yo no lo tengo yo tengo oro para comprar un pico normal si quieres de diamante ah guay tio pues ya esta con eso ya vale mas emocionante sabes? cuanto valia el arco? 12 o 13 13 creo que era ooooh ya esta ya estoy listo tio pero tu estas listo macumper? si si yo estoy listo tienes todo de hierro? no tengo de cuero yo si voy a tope eh quiero verte encuerado yo de paso cojo bloques tio para poner un monton caro pilla bloque manzana de oro si yo de todo eso tengo eh vale pues un pico cheto molaria eh pico cheto yo tengo pico con eficiencia 1 tio yo tengo pico yo tengo con eficiencia 3 en serio? ah vale a ver a mi es macumper ya esta haciendo el super si llamen por un lado y por otro claro que si yo voy ya para la isla de los pulples oh mira cuidado con el amarillo que viene ojo que estan en la isla de los naranjas si si estamos los 3 en la isla de los pulples te esperamos vale voy voy me pillo un arco vale por si acaso lo que se ha llevado nene vale tengo una idea ideosa voy a ir desde la isla de los pulples a la isla naranja porque hace pues directo para la isla de los amarillos macu no esta matado esta matado mira el lu que tio loco claro tio mira el plan estas en el centro lu tu? eres un del centro? yo estoy mirándome del centro tio es igual para mi el centro no existe son los padres vale vente vente tisomas fíjate el paseo mas chulo que me he hecho te voy a poner ancho por si te caes me ha añadido un tio aqui que tiene unos hacks tio loquisimos pero de hacks de que tipo? bueno pero nosotros tambien tendremos no te caes ahora eh no os caigáis no me quiero caer pero pero no prometo nada me estas dando esta miedo sabes de tanto no te caigas venga ahora acaba de escupir y he dejado toda la pantalla llena de babas no te caes a lu entonces ahora se la salto alex esta ahi es luto loco eh vamos a hacerlo guay tio como que guay guay tu madre detras 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 lo he matado lo he matado que bueno te cubro lu para que nadie pueda entrar por ahi un selfie hecho ahora corran oye no he se dan para nuestro huevo tio y la velocidad que tiene detras detras cuidao que este topo lleva le estoy tirando salta un monton si si es un cangurro te has matado? no 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 estoy intentando matar ahora pero faltan dos aqui en su isla pues volvemos a su isla que mareo que susto chaval que pasao? casi me caigo no te caigas tia donde estaran tio tu eras? pues yo no le veo eh escucho poner bloques tio aqui dentro tio aqui dentro estan ahi si los veo los veo morran asi ahi atrapados madre mia tio y esa madriguera tio buenisimo flipo tio flipo mucho lo ultimo ahi 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 ah i Gracias.